Para la sopa Hola amigos como están? Bienvenidos a mi canal una vez más Como pueden ver aquí tengo mi calabaza Vamos a hacer una deliciosa sopa sencilla Lo acabo de sacar como ustedes ven Está el tiempo un poquito frío Está lloviendo Y pues ya oficialmente estamos en otoño Desde el 21 de septiembre hasta el 21 de diciembre Si no me equivoco, Rayovi Pues bien amigos esto Le voy a los ingredientes para hacer esta deliciosa sopa Espero que les guste Y aquí está Pues amigos ya la lavé Esta calabaza más o menos es más de 3 libras También tengo esto cebolla amarilla blanca La cebolla que ustedes deseen Media taza, media cebollita pequeña Voy a utilizar como una o dos cucharadas de mantequilla Aquí yo tengo como 4 dientes de ajo bien picadito Vamos a usar pimienta Esto maple de miel Voy a usar aceite También esto Tengo caldo de pollo Pero si no tienen caldo de pollo Pues pueden usar esto Caldo de vegetales Pueden usar agua Y le echan un cubito de pollo Como ustedes quieran amigos Otra cosa que mi horno Ya está prendido a 425 grados Fahrenheit Porque esto lo vamos a cocinar Por un espacio de 40 a 50 minutos Y esto Después lo vamos a licuar Y en fin Vamos a Y ustedes van a ver Vamos a ir paso a paso Voy a quitarle Esta parte de aquí Bien fresquecito Salidito Recién de mi jardín Entonces lo que vamos a hacer amigos Esto es bien duro Si ustedes no lo pueden hacer Busquen la ayuda de su esposo Y ahora lo voy a cortar por la mitad Pues esta calabaza se conoce como esto Es una calabaza moscada Pero si no la pueden encontrar amigos Ustedes pueden usar la calabaza De que hay en su tienda No hay problema amigos Pero háganla Porque esta es una sopa deliciosa Sobre todo en esta época del año Que hace ya pues no Un poquito de frío Aunque en otros países están Entrando al verano Pero aquí pues ya estamos entrando Bajo la temperatura bastante Ya yo saqué toda mi ropa de invierno Y guardé No sé si ustedes hacen eso De guardar toda la ropa de verano Y sacarla de invierno Y cuando llegue el verano Pues guardan la de invierno Y sacan la de verano Pues que se va a hacer Entonces vamos a sacarle toda la semilla Bien limpiecito Lo vamos a dejar Y lo vamos a llevar al horno Le voy a echar aceitito Sal, pimienta Y para que se cocine ¿Ok? La semilla no la usamos Así que si ustedes la quieren usar La pueden esto limpiar Y tostarla Le voy a echar esto Un poquito de aceite El aceite de su preferencia Yo estoy usando aceite De aguacate Avocado Pueden usar aceite De canola Canola El aceite de su preferencia Lo voy a embarrar un poquito Por ambos Por todo alrededor Y le voy a echar sal, pimienta Como les digo No dejen de hacer Esta sopa es deliciosa Amigos Como ustedes quieran Hay personas que también Lo hacen con zanahoria Pero Hoy día yo lo voy a hacer Así de simple Le voy a echar un poquito de sal Y le voy a echar pimienta Y nada Esto se va a ir al horno Como les dije Ya mi horno está calientito Por 40, 50 minutos O cuando ustedes vean Que ya pues Está cocidito Verdad Que está tierno Para poderlo Sacar Solamente la pulpa Yo lo voy a poner De cabecita así Vamos a ir al horno Ok Ok Por unos Lo voy a poner Por 50 minutos Ok amigos Se lo acabo de sacar Del horno Lo voy a dejar Que se enfríe Por unos 10 minutos Para poderle sacar Toda la pulpa Ok Mientras tanto Voy a ir a la cocina A la estufa Y voy a cocinar La cebolla Ok Con los ajos Y vamos a ver Amigos En esta olla Voy a poner Un poco de aceite Y voy a cocinar La cebolla Por unos 3-4 minutos Amigos Amigos Le voy a agregar Un poquito de sal Y también Voy a agregar Esto Después de 3-4 minutos Le voy a agregar Los ajos Bien picaditos Lo voy a dejar Por un minuto Que bote Todo su aroma Amigos Ya estamos Todavía sigue caliente Pero no quiero esperar Más Vamos a poner Esto En la En una licuadora La cáscara No la voy a usar Por si acaso Ok amigos Solamente La pulpa La fruta No han sido 10 minutos Pero como ya Mi cebolla está Lo que voy a hacer Que voy a poner Todo esto Aquí en la Batidora Y le voy a agregar Como 2 a 3 tazas Del caldo de pollo Pero todo depende De ustedes Si les gusta Espeso Pues le echan Menos caldo No le echan Las 4 tazas Ahora si les gusta Bien Suelto Pues le echan Las 4 tazas Que dije Originalmente Lo bueno De esta sopita De esta sopa De calabaza Es que ustedes Si no se la van a comer Toda Pues la pueden Guardar En la nevera Hasta por 4 días No sé por cuánto tiempo Ustedes Yo Generalmente Lo guardo Por 4 días O si no Pues congelarlo Hasta por 3 meses Si La comida Se puede congelar Amigos Bien tapadito Bien cerradito Todo Que no le va a entrar Puesto aire Y amigos También le voy a agregar La cebolla Ya cocida Con los ajos Y Le voy a agregar Voy a empezar Con 3 tazas De caldo de pollo O de agua O de vegetales O le pueden Si lo hacen de agua Pues le agregan Un cubito de pollo Ya derretido Por supuesto Lo voy a licuar Amigos Yo no estoy Usando Leche crema Porque voy a usar Mantequilla Le voy a echar La mantequilla Aquí De esto Sólida Y si usted Ve que Su caldo Pues no está Muy caliente Pues lo voy a regresar A la A la ollita Para que se caliente Un poquito También le voy a agregar Como una Cucharadita De Maple De miel Un poquito De sal La sal Es al gusto De ustedes Y pimienta Y lo voy a licuar Otra vez Ok Yo lo voy a calentar Porque a mi me gusta Calientito Porque cuando uno Le agrega El caldo De De pollo Pues se enfría Un poquito A menos que Le agreguen caliente Pero Lo voy a llevar A la Pues amigos Es así que Como se ve Ahora si ustedes Lo quieren Un poquito Más suelto Le pueden agregar La otra taza Más de caldo De pollo Pero de verdad Que a mi me gusta Así Se ve bueno Van a probar Si está bien De sal De pimienta Y ya Esto está listo Amigos Ok amigos Como pueden ver Yo lo caliente Porque me gusta Que salga humo Me gusta Que esté calientito Ahora que está Este frío Lo voy a servir Amigos Y generalmente Pues esto se sirve Con Pepitas Semillas tostadas Se puede servir Con pan tostado Encimita Lo tuestan Y después Lo cortan En cuadraditos Y lo fríen En mantequilla Para ponerlo Encima De la sopita En este caso Pues a mi esposo Le gusta Con un sándwich De queso Que ya se lo hice Yo como soy Más humilde Me lo como Así nomás Sin nada Me encanta Así el pancito Sin tostar Sin nada Pues este va a ser Para mi esposo Y este es para mi Vamos a probar A ver como salió Esto Yo sé que salió Riquísimo Porque Si le falta sal O pimienta Pues eso ya depende De ustedes Ustedes le agregan ¿Verdad? Ah Delicioso Amigos No hace falta Que le agreguen leche Leche de crema Pero si ustedes quieren Al final Le pueden agregar Un poquito Pero ya Con la mantequilla Es suficiente Y así que No necesita Nada más Espero que lo puedan hacer En este momento Digo En un momento De lluvia O de frío Nos vemos la próxima Con otra receta más Que la pasen bien Chao Riquís Salta ¡Gracias!